Báilale, báilale Y botella lóna, cuibichín, y así caña lluví, kibibichín Y botella lóna, cuibichín, y así caña lluví, kibibichín Inga kibí, inga tiempo, ñando vacú, ñayubillo Inga kibí, inga tiempo, ñando vacú, ñayubillo Nako y cerveza rata xayo, xitakun zinazi balindu vi Nako y cerveza rata xayo, xitakun zinazi balindu vi Xakun ganindu namigo, ñayubito bande yo Xakun ganindu namigo, ñayubito bande yo Y ya saben mi gente, así es la vida Y ánimo Música Música Sabe casa vananda vi, coño ñayubita con zinco y ya Sabe casa vananda vi, coño ñayubita con zinco y ya Sube a sabicu ya, ñayubito bande yo Sube a sabicu ya, ñayubito bande yo Música Y no lloro, no más me acuerdo chiquitita Música 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 Música